Con los norteños y banda Una esperanza Yo soy un hombre formal Tú lo digo aquí cantando Me gusta tener día dos Y día tres de vez en cuando Para que sepan mis sueños Y no me anden reclamando Tu figura me fascina Tu carita angelical Cada vez que yo te miro Y me digo ay mamá Parece que te hicieron Como tortilla en comal Saludos al buen amigo Jesús Victoria Y puro huetamo Michoacán Desde que te conocí Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón Y aunque yo me espinara Debe cortar esa flor Son las tres de la mañana Yo me voy a retirar Ya viene tu cumpleaños Y te volveré a cantar Y así pasará un siglo Yo te voy a conquistar Tu figura me fascina Tu carita angelical Cada vez que yo te miro No me puedo controlar Quisiera tocar el cielo Con tu dulce despertar Con tu dulce despertar Mayo Saludos al fin